Bien, y mire, es el diputado David Ramos Cepeda, quien dice las carreteras de Durango están siendo inseguras para los que circulan, sobre todo paisanos. Lo preocupante es que esa inseguridad la generan las corporaciones policíacas y de seguridad. Usted sabe, la mordida está en la que caen siempre con nuestros con nacionales. Aunque el secretario general de gobierno diga que es un programa perfecto donde ya no se dan extorsiones, es una realidad que se está dando. La alcaldesa de Rodeo denuncia que esta situación se presenta porque todos sus paisanos, todos los habitantes de Rodeo que vienen de Estados Unidos sufren de esta situación. Lo que tiene que hacer el secretario general de gobierno es reunirse con la alcaldesa, conocer esta situación y ver la forma en que lo van a remediar. Aquí no se trata de echarle porras ni descalificar a nadie como él lo hizo con la alcaldesa porque se atrevió a mencionar que es una realidad que sufren los habitantes de Rodeo. Por parte del PRD hablaremos con nuestros tres alcaldes, el de Rodeo, el de Guadalupe Editoria y el de Nombre de Dios, para que estén atentos y les den todo el apoyo a los paisanos. ¿La falta de seguridad es una realidad? El tema de los sobornos o las extorsiones que sufren los paisanos es un tema de seguridad que debemos de tener y lo más grave que es por parte de las autoridades. Desde que cruzan la frontera hasta que llegan a su casa son extorsionados por policías municipales, estatales, aduanales, policías federales, ejército, todo el mundo los extorsiona a los paisanos y esta es una realidad que todos conocemos.